Temperatura agradable aquí en Rivera, 23 grados, vamos a los 24, qué calor, qué linda. Se viene una que sabe qué. Hay un tiro libre fuerte al equipo de Cerro, zona central del campo de juego. Le va a pegar a la pelota el equipo Serrense, otra cosa, ¿no? La camiseta del equipo de Cerro es celeste con las rayas blancas, entendible. Ahora Nacional jugando de azul, mamita querida, ¿no? Tiro libre fuerte al equipo de Cerro, le va a pegar Cabrera la pelota. Alguien que sea daltónico, no sé cómo va a ver el partido, sinceramente. Tiro libre fuerte al equipo de Cerro, le va a pegar Cabrera, atención. Tiro libre fuerte al equipo de Cerro, va a venir al centro, al corazón del área, empezó el partido. Casi primer minuto de juego ya, le va a pegar la pelota Cabrera. Hay un hombre de la barrera que es a bala, viene al centro de Cabrera, al área, al cabezazo, al medio. Marca en el fondo del equipo de Nacional, nace el contragolpe. La tiene Fagundes, ahí va Franco con la pelota contra quien lateral del campo de juego. Hace la pausa Franco Fagundes, quiere sacarse la marca del jugador número 7, Rodríguez. Sigue Fagundes, la perdió, la robó Rodríguez, va a cerrar, viene al centro, al área, peligro, el remate. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro! Muy temprano en el partido. ¡Gol! ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Cerro! ¡Dilán Nandín! El 33 la consigue empujar al fondo del arco. La pelota al área, chica, las espaldas de la defensa. Jugada rápida del equipo de Cerro. Perdió una pelota increíble Franco Fagundes. Aprovechó el contragolpe del equipo serrense. Y en la primera llegada de Cerro. 100% de efectividad. Casi dos minutos de este primer tiempo. Nandín la toca hacia adelante. No lo deja ni siquiera llegar a respirar al arquero Rojet. Y Cerro pasa a ganar en la cancha de la Nubia. Cerro uno. ¡Nacional cero! Nandín, el autor del gol, Ernesto Ortiz. Lo primero que hay que destacar es la forma en que define este chico de 21 años, de muy buen físico, un metro ochenta, que se tira hacia la pelota para cambiar de la trayectoria. Es decir, el gesto técnico, como suele decirse, es muy bueno. Y también la presión sobre Fagundes para quitarle el balón. No se habían acomodado en la cancha. Ni siquiera los que pagaron dos lucas para ver el partido. Y ya está ganando Cerro uno a cero. ¡Increíble! En el comienzo del partido, famoso gol desde el vestuario. Pasa a ganar Cerro Leonardo Escudero Leo. Salida displicente de Fagundes, intentando jugar la pelota por el lateral izquierdo. Presiona bien Cerro arriba. Ocasiona el error del hombre de Nacional. Mete la pelota al punto penal. Noguera intenta cortar, pero no puede. Y a su espalda aparece Dylan Nandín, arrojándose para que con la pierna, tocar la pelota un poquito por arriba, ante el intento defensivo de Rojet, para poner el uno a cero. Minuto treinta. Prácticamente dos minutos de comenzado el partido, y gana Cerro. Es justo, no es justo, imposible decirlo. Todavía el partido no había marcado tendencia. Todavía no sabíamos para dónde se iba a gestar el partido. Lo cierto es que gana Cerro. Un minuto treinta segundos, el gol de Cerro Mario Rizomario. Mejor frase imposible como lo definiste. El famoso gol del vestuario. Gran pase de Rodríguez. Entre líneas. Y Nandín con los ojitos bien abiertos. Le gana la acueriada a Rojet, que demoró en salir. Al muro de los namentos. Ah, bueno. Buen chiste. La pelota la tiene el equipo de Nacional. Muy bien, muy bien, Leo. Muy bien. Aplauso para Leonardo Escudero. Muy bien. Muy bien. Espectacular. Sacando la modorra del partido. La pelota tiene Nacional. Va Polenta. Sigue Diego. Hace la pausa. Lleva la pelota. Sigue Polenta. Polenta hace la pausa. Tira al medio. Reboto y sale. Lateral. Ah, otro al fuerte Nacional. Polenta tira la pelota para Candio. Candio tira para Noguera. Noguera tira un pelotazo largo. Va para Ziglote. De cabeza tira adelante. Ahora Ramírez. Ramírez tira para Ziglote. Y Ziglote para Ramírez. Ramírez al medio. Con el pecho. Con una calidad bárbara. La saca. La costa. La defensa de Cerro. Y la pelota hacia el medio. Le queda Boca Negra. Boca Negra cambió la pelota al medio. Viene a buscarla Zabala. La tiene Diego Zabala. Nacional buscando el empate. Zabala lleva la pelota. Nacional empate. Después sí. Van a ver. El tema es conseguir el empate. Va para Ziglote. Dentro del aire. Entreverado. El remate al arco. Pereiro. Gol. ¿Qué les dije? Gol. De Nacional. Gol. Gol de Nacional Gastón Pereiro El centro al área, Giglotti no pudo rematar Centrobrero, la sacó Magallanes y la pelota le quedó servida Gastón Pereiro Les dije en el primer tiempo, este era un partido para Pereiro Había parecido poco y nada, pero tiene la cuota de gol Y juega de una manera diferente Y era un partido para un cerebro, para saber dónde tiene que estar Y Pereiro estaba donde tenía que estar Y de pie a la derecha, la tiró arriba Nada que hacer para el arquero, Dennis La pelota al fondo del arco nacional, empata Censurable lo que acaba de decir Gastón Pereiro Cerro y Nacional ahora, 1-1 Gastón Pereiro del banco, vino el gol Ernesto Ortiz Sí, se equivocó Magallanes, no acertó Pinola Y una pelota que podía haber rechazado la defensa Llega a los pies de Pereiro, que mete un tiro cruzado alto Inatajable para Dennis, desde la posición que le pegó Independientemente de eso, es justificado el empate Porque Nacional hizo hartos méritos para empatar el partido Y ahora ir en busca de la victoria La tarjeta amarilla, seguramente P, por su expresión, a la hinchada de cerro Sí, a instancias del VAR, ¿eh? Necesaria Aparte, innecesaria, absolutamente Porque ya hay antecedentes de haber hecho estas cuestiones con la hinchada de cerro Y haber terminado mal, adelante